No son los enfermos de aquí, ya ven, los enfermos. Verganchón, Jimi, a Bellino, Jimi, a Gravis, Marcano también. Así lo dijo él, que estos eran los enfermos, los enfermos del B, para ver si le dan una ayuda, un beta por allá. Esos son los enfermos del B, los enfermos.